Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir y Gerard Piqué tienen a muchos flecos pendientes de su ruptura. La vida en común de la ya expareja fue larga y en ese tiempo además de compartir su vida en pareja y sus hijos, también compartieron algunos negocios e inversiones que poco a poco se tienen que liquidar, tal y como figura en el acuerdo de separación. Entre estas liquidaciones se encuentra la venta de tres propiedades que tenían en común y que tendrán que vender para poder liquidar las cuentas. Las últimas propiedades de las que han comenzado los trámites para vender de las tres casas que tienen en propiedad en Barcelona. Tres mansiones cuyo valor total asciende a 15 millones de euros, un montaje que se repartirán entre ambos en cuanto se ejecute la venta para las que se han puesto de acuerdo enseguida. A diferencia de cuando se trata de las vacaciones de sus hijos o de su curso escolar, Piqué y Shakira se han puesto de acuerdo en vender las propiedades de forma mucho más discreta, evitando la intermediación de inmobiliarias o redes sociales, una forma de conocer a los futuros compradores. No obstante, las tres propiedades no son de la pareja, sino que están bajo el paraguas de una entidad administrada nada más y nada menos por Joan Piqué, padre de la exfutbolista y de quien Shakira se acuerda en su última canción. Dicen por ahí que no hay mal, que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Aseguran el jefe, así que todo parece indicar que Joan tendrá un papel clave en este punto de su ruptura. Una de las propiedades que se quiere vender es la famosa casa que compartían en Barcelona, cerca de la casa de los padres de Piqué, en la que se hizo célebre la bruja que colocó la cantante apuntando a sus exsuegros. Fue diseñada por Mireille Allamer, una reconocida arquitecta que eligió la disposición de la piscina, el jardín, la pista de papel, la biblioteca, el área de juegos, el gimnasio y la zona de dormitorios y estancias principales, en los que más de 3.800 metros cuadrados, según señala el diario ABC, una propiedad que se construyó en el año 2012. Lo que no dicen los medios españoles es que Shakira recibiría una mayor parte del dinero de la venta de las propiedades, por haber sido la que más dinero puso para su construcción. De no venderse pronto las propiedades, estaríamos presenciando el narcisista de Piqué irse completamente a la bancarrota. ¿Se espera un nuevo embargo a favor de Cosmos? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.